Sobreponerse a cualquier mala decisión, a cualquier error en el partido, es una jugadora con mil recursos y aquí lo ha vuelto a demostrar, si hay que jugar a toda velocidad sabe hacerlo, si hay que bajar el ritmo de la pelota es una maestra en ello, tácticamente probablemente sea una de las tenistas más incómodas a día de hoy. Prácticamente al ajedrez, sobre el tapete verde. Uno de los mejores momentos que hemos vivido en esta primera manga, no ha defraudado, desde luego. Empezó perdiendo, 2-0, una opción de doble break para poco gol, pero poco a poco, poniéndose esa experiencia en la pista, es todo ese juego, bueno, a velocidad media, que he terminado, tirando aquí la barrera de la tunelina. Este pasante, nos ha dejado anodadados, ese ganador. Vamos a ver si vemos ese revés que se ha sacado, ahí está, cortándolo, prácticamente la línea, y acaba, pues como las grandes. Transcribiendo lo que es a día de hoy, ¿no? Una atleta segura de sí misma y confía mucho en las virtudes que...